En Bello fue uno de los primeros municipios del área metropolitana en implementar el pico y cédula. Sus autoridades luchan a diario con los ciudadanos que no acatan la medida. Y es que allí ya son más de 500 los sancionados por no quedarse en casa. Ya son 520 las personas que han recibido comparendos por no acatar la cuarentena en Bello. Pero son más las que hoy buscan disciplinar a la población como lo hacen los empleados de esta carnicería de la zona de la Plaza de Mercado. Solamente hay una entrada donde se está controlando quién ingresa y quién no ingresa. Entonces hay una persona que desinfecta a las personas que ingresan tanto a los trabajadores como a los clientes. Lo que te voy a aplicar es un amonio cuaternario a 600 partes por millón para la desinfección correspondiente de las manos. Cédula en mano, los vellanitas prueban que tienen derecho a estar en filas de tiendas y bancos. Pero tratando de separarse un metro el uno del otro reclaman. ¿Cómo voy a hacer una fila de estos? No es justo. Entonces, ¿dónde y cuándo nos están cuidando la salud? ¿No le están dando prioridad a los adultos mayores? No, nada. Vengo allá y me dicen vaya a la cola allí. Si yo hoy no alcanzo a hacerlo del banco me toca esperar hasta la otra semana para volver a venir. Mira este solazo y todos aquí jodidos hasta luchando con la fuerza pública porque nos hacen correr para allá, para allá. Acoplarse a la situación seguirá siendo una prueba en Bello, mientras la disciplina y la voluntad compiten en sus calles con la rebeldía social.